Muy buena gente, creo que os he salido la cabeza porque 6.500 visitas, en serio, en dos días, en un vídeo de reacción, ha sido increíble, más de 20 suscriptores, me he quedado alucinado y muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Por eso os traigo una serie, una serie para que veáis cuando no tengáis nada que hacer o incluso si tenéis otras series, por favor, poned esta de primeras porque es fantástica y la serie a que me refiero es de terror, ¿vale? Vamos a decir unas críticas sin spoiler, yo la he visto entera ya, así que si os interesa, venido. ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? Esta serie de terror viene de una novela que escribió Dan Simmons, que a su vez viene de una historia real, una historia real de dos barcos que fueron investigados en el Ártico, una exploración que nadie había ido por allí y se quedaron varados, se quedaron por allí, pero nadie supo más de ellos ni de los 130 tripulantes que llevaban y eso es lo más misterioso que hay, Dan Simmons cogió esa historia y le metió una historia suya dentro de cómo podría haber sido ese calvario para esos tripulantes. Yo esta serie se la estoy remandando a todo el mundo porque si no fui a The Mid, solo tenéis que ir a Film Affinity, 7.4, a IMDB, 8.6, a Red Tomatoes que tiene un 91% de frescura y 89% de usuarios que la recomiendan. Es fantástica, es muy buena y diréis ¿de qué va? Bueno, ¿de qué va? No, porque ya lo he dicho, sino que ¿qué género es? ¿A qué lo compara? Pues yo lo comparo a Alien 1, yo lo comparo a La Cosa, lo comparo a Predator 1, esas películas que antiguamente nos hacían poner nerviosos en el cine y que no sabías por dónde iba a venir ese terror, ese terror de esas películas. A nivel de series yo creo que no hay ningún tipo así, tipo de terror, por eso la estoy recomendando, es buenísima, buenísima a nivel de actores, buenísima a nivel de escenas, a nivel técnico, es muy buena. De personajes yo resalto a Jerry Harris como Francis Croiser, también a Ciara Hitz como John Franklin que son los dos capitanes, luego está Adam Nighitis que es Cornelius Hickey que es un, para mí el mejor de la serie, para mí es el mejor. Es uno que siempre tiene que haber ahí, ¿no? Uno que además del terror de afuera haya un terror dentro y eso es genial. Además de esos hay muchos más personajes, hay muchos más personajes importantes como el médico, como el tercero más importante, James F. James, luego tenemos al navegante. Es un conjunto de personajes que hace que la serie sea muy buena, a nivel de actuaciones, a nivel de diálogos, también está genial, no te aburre ningún capítulo, creo que casi ninguno, uno a lo mejor, pero el diálogo y las actuaciones como que lo lleva muy bien y como son 43 minutos, 50 como mucho, se pasa muy rápido. Luego tenemos también como escenarios y todo eso, esos barcos de 1845 que están hechos al detalle, la iluminación está genial, también las escenas en el hielo, en los bloques de hielo, en el ártico, es que tienes que poner la chaqueta porque siente frío incluso. También os recomiendo, si la veis, verla en Doble Surround o poneros los cascos porque como que te envuelve el sonido. Si se mueve algo por allí lo vas a oír, si se mueve algo por allá también lo vas a oír y como que parece que estás dentro del barco o en el ártico pasando frío. Ah, también quería resaltar a Lady Silenciosa que es una esquimal que hay por allí, que también lo hace muy bien, hace un buen papel. De terror, ¿por qué se llama de terror? Porque aparte de que algo les persigue, no voy a decir el qué, pero hay algo que les persigue, de terror no solo es eso, de terror también es el frío, también es el miedo a estar solo, el miedo a perderse, la comida cuando está podrida, si te va a pasar algo, las enfermedades, miedo a ese capitán que no sabe qué hacer, miedo a ese amigo tuyo que luego no se convierte en amigo tuyo cuando falta la comida. Esos son los miedos que están en esta serie, el terror que hay en esta serie y es fantástico. Ya os lo digo, yo ya me la he visto entera, se pasa muy rápido, yo me la he visto en tres días y os la recomiendo 100%. 100%, estáis viendo Westworld, estáis viendo Juego de Tronos, esa gente que la lleva retrasada, estáis viendo The Walking Dead, hacerle un hueco a de terror, que son 10 capítulos muy frescos que se van a pasar enseguida. Y ya con esto quiero terminar, muchísimas gracias otra vez a ese apoyo que me habéis dado en el anterior vídeo, yo sé que en este vídeo no voy a llegar a esa cifra, ni mucho menos, yo sé que esto cuesta poco a poco, poco a poco, pero con el vídeo anterior me habéis dado el apoyo para seguir y para daros estos vídeos para recomendaros más y más series y películas. Si tenéis alguna petición de si queréis que comente alguna película, que comente alguna serie o si me he visto alguna serie o que haga un top, por ejemplo, pues me lo decís por los comentarios. Si podéis o si tenéis ganas podéis concursar a un sorteo que estoy haciendo, que está en un vídeo que os pondré por aquí por una pestañita, si queréis concursar ya sabéis, suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima gente. ¡Adiós!